Hola amigo, un nuevo día de datos, antes de empezar, queremos pedirles el favor de que te suscribas a mi canal, eso me ayuda a seguir publicando mis datos de forma gratis. Y si ya estás suscrito, dale pulgar arriba para que me apoyes. Gracias por tu confianza. Ahorita hay muchas dudas con respecto al béisbol de si arranca, y cuando arranca. En el día de mañana hay una reunión buscando alternativas entre la liga y los directivos, atentos al vídeo de mañana que les vamos a llevar lo ocurrido en esa reunión de primera mano. Aquí dos jugadas que sacamos para reventar Malan a la liga 1 de Turquía. En el juego del altinorduz vamos a jugar la baja, y en el otro partido, nos vamos con el macho el Adana de ganar. Vamos con esa dupleta los vamos a reventar con esa combinación. Aquí en este mapa pueden ver como el coronavirus ha afectado al deporte mundial, las zonas rojas es donde las ligas o los campeonatos han suspendido los juegos, y los amarillos, es donde aún se juegan pero a puertas cerradas. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos al whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.